¡Fanáticos! Pues tenemos el primer vistazo de esta increíble palomera de mate de la película de Cars que se estará vendiendo en Cinemex en el mes de abril. Yo sé que varios sí le atinaron. Me encanta pues el plus que se da la lucecita LED en la parte de la torreta y como vemos en la imagen tiene muy buena capacidad para que puedas disfrutar de tus palomitas sin ningún problema. Se venderá en preventa el 19 y 20 de abril con tu tarjeta de invitado especial y el 21 ya es la venta general. Recuerda que pues aún no hay precios disponibles y la tarjeta puede ser cualquiera de las tres tarjetas de invitado especial Cinemex.